Mientras el precandidato presidencial por el partido revolucionario dominicano, Luis Abinader, exhortó al presidente Danilo Medina a no optar por la repostulación al cargo, explicó que la reelección es propia del caudillismo, que su búsqueda no le hace bien a ningún político y mucho menos beneficiaría al país. Luis Abinader realiza este fin de semana un recorrido por diferentes localidades del Cibao en busca de ganar simpatizantes.